Nosotros empezamos una labor muy ardua a partir de junio 6 del año 2020, en el cual llevamos 8 meses atendiendo a todos los pacientes de COVID-19 del Atlántico. Ahora combinamos una segunda fase que es la de vacunación. En la medida que nos vacunemos, logramos evitar que nos contaminemos de una enfermedad bastante grave. Todos acudan al llamado, que cuando estén citados, por favor lo hagan y confíen. Las vacunaciones es un medio adecuado. Atlántico con vida. Atlántico con vida.